Estamos a punto de comenzar este acto que forma parte de la conmemoración de los 50 años del Cordobazo en el cual vamos a descubrir y dejar inaugurado el busto del máximo dirigente del Cordobazo y tal vez el más olvidado por la historia oficial, Elpidio Torres, del cual el propio Agustín Tosco dijo, si no hubiera sido por Esmata y por Elpidio Torres no hubiera habido Cordobazo. Sin embargo, todos sabemos que la historia oficial lo ha relegado. Tienen su lugar aquí cerquita los otros dos grandes dirigentes que conformaron aquella famosa mesa de tres patas. Lo tiene Atilio López, lo tiene Agustín Tosco y a partir de hoy lo va a tener justiciariamente en un acto que nosotros lo juzgamos de reparación histórica, Elpidio Torres. Así que con esto y luego con la continuidad de este acto en la Casa Histórica de la CGT en donde dejaremos inaugurado un mural que ha sido pintado por un muy famoso pintor argentino, Washington Rivier, autor de la mayor serie de retratos de Eva Perón. Va a quedar puesto dentro de la Casa Histórica de la CGT y allí vamos a terminar con un mapping que es la proyección sobre el frente de la CGT de un video del Cordobazo. Con todos estos elementos, la CGT Córdoba y todas sus organizaciones, hemos adelantado la conmemoración de los 50 años del Cordobazo porque mañana vamos a cumplimentar estrictamente el paro por 24 horas resuelto por el Movimiento Abreo Argentino. En la conmemoración de los 50 años del Cordobazo, donde hubo lucha de todos los compañeros de esa época. Ya pasaron 50 años. Va mi reconocimiento como integrante de la Asociación de Empleo Fiscales e ingresos públicos, el reconocimiento para todo lo que lucharon en esa época. Orgulloso de haber sido muy joven en aquella época y de haber compartido por fuerza y necesidad de una lucha obrera que sin duda ha marcado un hito, no tan solo para Córdoba, para Argentina, sino para América Latina y todos los movimientos obreros que existen en el sector. Hoy, haciendo un poco de historia y recordando a uno de los máximos dirigentes de las luchas populares que fue reconocido a través del tiempo, El Pidio, como tan justamente merecido tiene que tener este mensaje y este busto como lo han tenido los otros dirigentes que fueron los gestores máximos. Es por ello que nosotros es un momento muy especial en el cual reivindica lo que es un poco de la historia pero también tiene similitudes con las realidades que vivimos a diario hoy. Es por eso que mañana vamos a trabajar en conjunto para llevar adelante este paro de 24 horas que vamos a trabajar en lo que se llama el cordobazo viviente en el que venimos a reivindicar con todos los compañeros y refrendar esta lucha. Dentro del marco de las actividades que estaba previsto es la instauración y el emplazamiento del busto de mi padre, El Pidio Torres, quien fuera un líder sindical, obrero y político de la época y que representó para los trabajadores mucho de lo que en aquel entonces sucedió. Así que es un orgullo estar acá acompañado por tanta gente que estamos seguros que lo supo apreciar y de esta manera nos sentimos orgullosos y plenos de saber que a El Pidio se lo ha reconocido porque también la historia, la historia escrita e interesada lo habían inguneado, lo había hecho desaparecer y habían tergiversado y cambiado los personajes. Hoy se está haciendo justicia, El Pidio está aquí. Tenemos el honor de haber sido invitados a participar de este justo y reconocido homenaje a uno de los luchadores de Córdoba, a uno de los maestros, como bien la UPC ha decidido rebautizar a quienes protagonizaron la lucha del cordobazo. Hoy, a 50 años, estamos aquí rindiendo un justo homenaje junto a muchos compañeros y compañeras de Córdoba a la figura de El Pidio Torres, una referencia muy importante para todos los cordobeses, uno de los protagonistas de una lucha que hace que los cordobeses, entre otras cosas, estemos orgullosos de serlo por el cordobazo. Aquí en este momento, acompañando todo el movimiento obrero presente, acompañando en un sentido homenaje al compañero El Pidio Torres, esos que nos marcaron lugares que no debemos perderlos, seguir el movimiento obrero en la calle, como nos corresponde, por defensa de nuestros derechos, como la CGT nos corresponde, estar todos unidos en este momento. Gracias, Vida del Sindical, por asistir a este hermoso acto, al acto de donde le rinden homenaje a mi padre, un tributo sumamente merecido por todos los años que ha pasado mi padre en el ostracismo. Por propio nadie es profeta en su tierra, pero gracias a Dios, las cosas se ubican en su lugar como tienen que ser. Y la historia es la que habla. Por eso es muy loable a la CGT darle gracia enormemente, y a mi querido Esmata, donde prácticamente desde chico he participado con mi padre al lado de él, sufriendo bombas y persecuciones. Realmente es muy agradable estar al lado de mi padre en este momento, aunque sea espiritualmente. Es un honor para nosotros como Esmata que se haga este homenaje a nuestro líder, a nuestro referente del Cordobazo indiscutido. Para nosotros, sinceramente, es un honor y un placer que hoy poder compartir esto para nosotros como Esmata y para toda la familia mecánica es un gran orgullo. Estamos en este momento que es histórico, celebrando los 50 años del Cordobazo. Esa gesta industrial que tuvieron los compañeros de San Isabel y que hoy la podemos conmemorar con los 50 años realmente es muy fuerte. Agradecemos a toda la gente que ha venido. Sabemos que es un día muy especial y que tenemos que celebrar lo que en ese momento fue una gesta. Estamos aquí hoy congregados, dirigentes sindicales, funcionarios, trabajadores, gente que viene de muchos años en la historia del Movimiento Obrero de Córdoba, recordando el 50 aniversario del Cordobazo y previamente, ahora, en un instante, descubriendo el gusto que conmemora y recuerda al compañero Elpidio Torres, secretario general del Esmata, que fue una figura fundamental, un baluarte fundamental en aquella gesta que hoy va a cumplir, mañana va a cumplir, mejor dicho, 50 años y es un punto importante en la historia de Córdoba, la Argentina, la política de nuestro país y, por supuesto, el Movimiento Obrero de Córdoba. Realmente hoy es un día sumamente importante para los trabajadores en rememorar esta gesta histórica de 50 años de aquella rebelión popular donde confluyeron todos los ideales sin mezquindades y sin diferencias. Hoy más que nunca tenemos que revalorizar esa unidad y reconocer a esos compañeros que tuvieron esa grandeza. Para nosotros el hecho de participar en este acto de los 50 años del Cordobazo tiene suma importancia. Bueno, faltaba la figura del Elpidio Torres y creo que hemos cumplido y, bueno, vamos a ser partícipe del final de este acto que se va a dar allá en la Casa Histórica de la CGT. Se vuelven a replicar las condiciones de vida de aquella época. Lamentablemente la diferencia con aquella época que en una época de ajustes, de recesión, de represión, digamos, hoy lamentablemente lo estamos padeciendo bajo un gobierno democrático. Esa es la diferencia grande con aquella época y obviamente es totalmente objetable y repudiable. Estamos haciendo acto de presencia en este humilde y hermoso acto que se ha hecho este líder, que es Elpidio Torres, que está bien merecido todo lo que se ha hecho y todo lo que estamos haciendo. Creo que, bueno, alguien que luchó por tanto y para que nosotros fuéramos y estuviéramos hoy al frente de un gremio. Él también hizo todo esto para que nosotros estemos. Así que desde acá un gran saludo a todas sus familias y, bueno, mañana tenemos que estar todos juntos junto al paro que se ha dictado a nivel nacional. En este homenaje a Elpidio Torres, la inauguración de su busto, líder del Córdoba Basso, un esfuerzo muy grande que ha hecho CGT Córdoba en todos estos años, luchando y defendiendo los derechos de los trabajadores. El sindicato de personal jerárquico presente y acompañando en todos los lugares de trabajo a todos nuestros compañeros y compañeras. Bueno, realmente un merecido homenaje al compañero Elpidio Torres, un baluarte de la lucha obrera, un importante referente, uno de los fundamentales de aquel recordado cordobazo y un ejemplo para todos los dirigentes de esta época en donde debemos reconocer y recordar a aquellos dirigentes que expusieron su vida en defensa del derecho de los trabajadores y en defensa de la libertad y de la democracia. Recordando estos 50 años de nuestro Córdoba, la verdad que esto a Elpidio, la verdad que nos llena de emoción, ha empleado nuestro gremio legislativo, Elpidio fue también trabajador legislativo, la verdad que esto nos llena de emoción, la verdad, hoy día para nosotros ha sido reivindicar, como dijo Pepe, las tres patas de lo que empezó nuestro Córdoba hace 50 años. La verdad que nos sentimos felices, la verdad muy conmovidos por esto, que la gente en Córdoba lo demuestre, como siempre decimos, en Córdoba nace todo el movimiento obrero para el país. Desde la Asociación Córdoba de Ese Empleo de Casino, hoy junto a todos los gremios nucleados en la CGT Regional Córdoba, festejando el 50 aniversario del cordobazo y por supuesto no podíamos estar de otra forma que en la calle, junto a los compañeros de todos los sindicatos, a los grupos estudiantiles, y bueno, recordando la gesta de los compañeros... Hoy una vez más nos convoca la Confederación General del Trabajo, la CGT Regional Córdoba, motivo central, como ustedes muy bien lo saben, el descubrir un busto del compañero Elpidio Torres, secundado justamente por un mural que justamente vamos a llevar a cabo en este momento, y una reflexión a estos 50 años de esta vivencia única de rebeldía, de una sociedad que obviamente no transó, que por el contrario, siguió un ideal de democracia, de libertad y de participación, y sobre todo los derechos que en ese momento estaban restringidos, dieron un punto de partida para las generaciones posteriores, dando una clara muestra de que todo es posible en el marco de la Constitución, de la institucionalidad, y sobre todo del derecho protectorio de los trabajadores, que fue una señal más que el movimiento obrero hizo un ícono para toda Latinoamérica. Medio siglo de una gesta histórica que marcó el hartazgo de una sociedad rebelde, como es la sociedad cordobesa, hacia una dictadura que no soportaba más la sociedad de aquella época. y sin ninguna duda, el cordobazo fue el principio del fin de la dictadura que había cercenado los derechos democráticos del pueblo argentino. La verdad es que es todo un honor poder participar de una jornada como la de hoy. Primero porque era fundamental que la historia reconociera la figura del pidio, que de verdad es como que en la historia oficial lo tenía olvidado. Así que orgullosos de haber podido participar, orgullosos de estar presente en esta jornada previa al 29, tal como 50 años atrás fuimos capaces de gestar desde la organización de los trabajadores un cambio en la Argentina. Así que felices de compartir este día. Realmente es una jornada muy especial la que estamos viviendo todo el pueblo trabajador de la ciudad de Córdoba. Por favor. Obviamente que muy emocionado porque ha sido un día muy importante, un día muy... con muchas cosas, muchos actos que estamos concluyendo acá con... conmemorando los 50 años del Cordobazo en nuestra casa histórica, la Casa de los Trabajadores y con este hermoso mural que se acaba de inaugurar y en la cual representa al pueblo trabajador con las figuras que son el emblema de los trabajadores y de toda la historia. Realmente orgulloso y muy contento de ver a toda la gente que está afuera, agolpada y bueno, que luego van a tener la posibilidad de ver esta hermosa obra que ha hecho el pintor y que nos deja plasmado aquí que va a quedar por mucho tiempo en nuestra casa histórica recordando los 50 años del Cordobazo, historia de Córdoba, historia del movimiento obrero que es realmente orgullo para Córdoba y para todo el país. Para nosotros hoy ha sido un día de mucho trabajo pero de mucha felicidad, estamos conmemorando 50 años del Cordobazo en el medio de una situación de la Argentina muy difícil pero con la convicción de que con la resistencia y con las enseñanzas de nuestros próceres del Cordobazo vamos a seguir en la calle, en la lucha y derrotando los modelos neoliberales de hoy y de ayer y los que bien pueden venir mañana. Así que mañana todos al paro a seguir batallando y a seguir luchando por las convicciones y la justicia social. De hoy terminando una jornada de actos con el descubrimiento del busto del Pío Torres, un mural en la CGT y el mapping preparado por los compañeros de la UPC todo en homenaje a los 50 años del Cordobazo y bueno, lo más importante viene mañana con un paro general que es el mejor homenaje a quienes hicieron el Cordobazo a los trabajadores y trabajadoras que lo llevaron adelante es que mañana expresemos en forma contundente y unitaria el rechazo absoluto a los planes y a las acciones llevadas adelante en contra del movimiento obrero por el gobierno nacional. Gracias. Gracias. Gracias.